La venta de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 75-79 de Superastro Luna. Para hoy martes 19 de noviembre nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización ya juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las 4 cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado, se aciertan las 3 últimas cifras y el signo. O 100 veces lo apostado, se aciertan las 2 últimas cifras y el signo. Mucha suerte apostadores, el número ganador para hoy es el 2-7-0-7 y el signo es Libra. Verifiquemos juntos el resultado. 2-7-0-7 y el signo es Libra. 27-07 con el signo Libra, delegado de Coljuegos. ¿Es correcto el resultado? Es correcto. Consulta nuestra página web los resultados. Mañana nos vemos en un nuevo sorteo. Feliz noche. Confía en tu signo y gana hasta 280 millones de pesos. Con Superastro, el astro que te...